Me cuesta ver el amanecer salir y vivo triste desde el día en que tú no estás aquí Sigo pensándote y si sobreviví fue porque me dijiste que tengo que ser feliz Y aunque tu alma se fue en otra dirección, aún siento presente la esencia de tu corazón en la habitación Yo sé que no es fácil entenderlo, se dice que alguien allá arriba te piensa sonriendo cuando llora el cielo Y no voy a olvidar todo lo que pasamos, la primera y la última vez en que nos abrazamos Si yo sigo sintiendo tu cuerpo a mi lado con nada se puede ver